Y me dura, me dura, me dura porque creo que cuando las cosas no se merecen y te hieren de una manera tan atroz, eso no lo podré olvidar jamás, no lo podré olvidar, no puedo, no le deseo mal a nadie, ni porque como te he dicho antes, tengo una gran alianza con Jesús y creo que Jesús le da a cada uno lo que se merece, pero el daño que me hicieron de tirar mi nombre por el suelo y creerme que era una farsante, eso no lo olvidaré jamás, pero yo solo le pedí a Dios una cosa, que mis ojos no se cerraran hasta no ver lo que quería ver, y lo estoy viendo, y no es muerte ni enfermedad, estoy viendo muchas cosas que a este paso, sobre soy Santa Teresa de Jesús, con perdón. Onda porque lo mío estaba muy claro, fue una novatada mía, que yo podía haber pasado por una ventanilla, por una taquilla, haber dado la cara, por lo poquito que hubiese tenido, y me trataron muy mal, sin respeto y sin nada, pero ahí está, ahora estoy viendo cosas muy importantes, yo no tenía, no pude pagar, estoy viendo tantas cosas importantes ahora, que espero solamente que venga el Supremo y salga airosa como salí, porque lo mío estaba limpio, como decimos los andaluces, de polvo y paja, no había multinacionales, no había sales comprado, no había pisos comprado, no había dinero en los bancos, me llevé siete meses sin trabajar y no pude hacer frente a esos cuarenta millones, solamente cuarenta millones, y le dije, cuando ya trabaje más seguido lo iré pagando. Yo tenía que haber dicho, tome usted diez mil pesetas, tome usted cinco mil duros, pero yo en aquel momento no supe eso, pero no fraude, fraude no, fraude el que yo estoy viendo ahora. Lo mío está ahí, trabajó en Ibiza, en Cabeza de Vaca, en Dos Hermanas, en Sevilla, en Jerez, ahí está, ahí no hay filmas farsas, ahí no había nada falso, nada más la anovatada, y estuve sentada por poco tiempo, porque el juez fue demasiado listo, no te puedo decir educado ni agradable, listo. Yo creo que me lo vio en los ojos, y me dio una silla con espalda, pero me senté por algunos minutos en un banquillo donde se sientan los criminales. Eso lo tengo aquí. Eso no se debe olvidar nunca. Jamás. Jamás.